¿Cómo agradecer a mi destino? Por regalarme tu amor, por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme, es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar con tu sonrisa mi alma Con tu forma de ser divertida y amable Eres única especial, jamás voy a dejarte Me encanta el mar y el sol también Y meterme completo entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo, me hacen enloquecer De la cabeza a los pies, sencillamente perfecta Gracias mi Dios, regalarme a una princesa Contigo no hay temor, no hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Se me pasaba decirte que te amo Me encanta el mar y el sol también Y meterme completo entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo, me hacen enloquecer De la cabeza a los pies, sencillamente perfecta Gracias mi Dios, por regalarme a una princesa Contigo no hay temor, no hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Gracias mi Dios, por regalarme a una princesa